Regresamos a un nuevo video cargado de muchas cosas, una nueva serie de Spider-Man japonesa. Confirma nuevas temporadas de anime, regresa Zorar Online y un corto animado independiente de casi 3 años de proceso de finalización, al fin logra el anuncio de su temporada animada. Comencemos con un montón de nuevos lanzamientos en este video informativo aquí en Rincón Otaku. ¡Comencemos! Unate Memory La primera temporada de Sabikui Bisco se estrenó en enero de 2022 a través de Fonimation y actualmente está disponible con doblaje y subtítulos en Crunchyroll. Tras dos años de su estreno se confirma ya una segunda temporada. La historia de Sabikui Bisco nos transporta a un Japón devastado por un misterioso fenómeno conocido como el viento oxidado, que ha corroído todo a su paso. La gente vive atemorizada por el óxido que devora las ciudades y la vida misma. Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre la segunda temporada, toca esperar a que esta información sea revelada próximamente. Y seguimos con más información del Dengeki Bunko, y es que se presentó también el emocionante segundo video promocional de Ishura, bajo la dirección de Takeo Takahashi. Ishura promete ofrecer una animación impresionante y una narrativa envolvente. El talentoso guionista Kenta Ihara se encuentra supervisando y escribiendo los guiones de la serie, asegurando una historia emocionante y llena de giros. La trama nos sumerge en un mundo donde el rey demonio ha sido derrotado y un grupo de semidioses, herederos del poder del rey demonio, ahora gobiernan. Movidos por el deseo de convertirse en el único héroe verdadero, estos poderosos combatientes se enfrentan a enemigos terribles y desencadenan conflictos épicos para determinar quién es el más poderoso entre ellos. Con un estreno programado para enero de 2024, los fanáticos de Ishura no tendrán que esperar mucho para sumergirse en esta fascinante aventura y este mundo lleno de batallas épicas y personajes impresionantes. Además, la serie se emitirá exclusivamente en la plataforma de Disney Plus en Europa, Hulu para América del Norte y Star Plus para toda Latinoamérica. Crunchyroll ha anunciado recientemente la adaptación al anime de Demon Prince of Mimochi House durante el emocionante panel de la Expo Japan. Además, nos ha deleitado con un nuevo y cautivador póster. Sumerge en la historia de Himari Momochi, una joven huérfana que hereda una misteriosa casa que viene con su propio y magnífico demonio guardián. El anime nos llevará a un emocionante viaje a través de un mundo místico lleno de criaturas sobrenaturales y secretos ancestrales. Acompañaremos a Himari mientras descubre el verdadero propósito de su herencia y se enfrenta a desafíos inesperados. Aunque por el momento no se ha anunciado una fecha de estreno específica para este anime, prepárense para sumergirse en este mundo de magia, romance y misterio cuando The Demon Prince of Mimochi House llegue a nuestras pantallas. Se anunció que finalmente se ha dado luz verde a la producción de una segunda temporada para Zorar Online Alternative Gone Gay Online. La primera temporada se estrenó en abril de 2018 y tuvo un total de tres episodios. Continuaremos las aventuras de Karen, también conocida como Lene, bajo el estudio 3Hers una vez más. Si bien anteriormente estuvo disponible en la plataforma de Netflix, lamentablemente en estos momentos no se encuentra disponible ninguna plataforma de streaming, así que nos toca ver si la reincorporan o se suma en otra plataforma. Estén atentos a más detalles sobre la fecha de estreno y las plataformas de transmisión donde se podrá disfrutar de esta magnífica continuación. En otras noticias, The Irregular at Magic High School, después de tres años de anticipación y un anuncio previo en enero de 2022, finalmente se ha confirmado que la serie recibirá una emocionante tercera temporada. La planificación de esta nueva serie prevé su estreno para algún momento del año 2024. Prepárate para sumergirte nuevamente en este mundo mágico lleno de acción, intrigas y poderes sobrenaturales. Ponte al día con la serie si aún no lo has hecho. Mira el póster promocional que puedes ver ahora mismo en pantalla. En otras noticias, la página web oficial del anime de Nera Automata versión 1.1 ha revelado un tráiler tan esperado que nos dejará deseando más sobre los episodios finales que nunca vimos llegar. Pero no se preocupen porque el 23 de julio los episodios del 9 al 12 se emitirán todos juntos en una explosión de acción. Por supuesto, no podemos olvidar que este anime también ha tenido su propio drama en los bastidores. El COVID-19 decidió unirse a la fiesta y retrasó el calendario de producción. Pero nuestros valientes y determinados animadores no se rinden fácilmente. Han luchado contra las infecciones y los contratiempos y finalmente están listos para deleitarnos con estos episodios tan esperados. Puedes disfrutar de los primeros 8 episodios en Crunchyroll y lo mejor de todo, tienes la opción de verlos en subtítulos o incluso con el emocionante doblaje en español latino. Así que marquen sus calendarios y asegúrense de tener suficiente energía en sus baterías porque el 23 de julio será un día épico lleno de acción y robótica con el automata versión 1.1a. Ahora una de las noticias que está poniendo de cabeza a todo el mundo y es que se trata de una adaptación animada en versión japonesa de Spider-Man. Así es, un anime de Spider-Man. Esto es algo que está dando mucho de qué hablar en este momento en las redes y tras el éxito de Spider-Man Across Spider-Verse, que ha cautivado a todos en las salas de cines por su increíble y revolucionario concepto de animación y su impactante historia, Disney ha logrado una colaboración efectiva con el estudio de animación Polygon Pictures, conocido por desarrollar un estilo de animación en 3D CGI un poco característico. Esta nueva serie lleva por título Spider-Man Freshman Gear y contará una nueva serie animada del Hombre Araña que mostrará el comienzo de la vida del joven Peter Parker como el héroe. El concepto de esta nueva serie llevada por Polygon Pictures estará a cargo en su completa producción y animación, por lo que no sabemos qué nos traerán. No sabemos si será algo similar a las adaptaciones pasadas del Arácnido o si contaremos con algo con un poco de ese veneno japonés que hace que sus producciones sean de alto nivel. La producción se espera en una animación 2D, por lo que no sabemos cómo será el desarrollo final de la misma, tomando en cuenta que Polygon Pictures solo ha realizado producciones en completo 3D CGI. Además, se creía que esta serie mostraría el inicio de Peter Parker del MCU, pero mostrará un arácnido desde otro universo totalmente distinto con situaciones similares a los que ya conocemos. Spider-Man Freshman Year será emitido por Disney Plus y aún no se tiene una fecha estimada de estreno. ¿Qué opinas sobre este anime de Spider-Man? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Y en otras noticias, la página web oficial del anime Mecaude ha revelado nuevos detalles sobre su producción. Y sí, finalmente tenemos una fecha de estreno. Tras ser un proyecto independiente con más de 8 años de espera para su producción, marquen sus calendarios para el año 2024 porque es cuando esta increíble serie llegará a nuestras pantallas. La historia nos sumerge en un mundo donde ciertas personas han obtenido los Mecaude, poderosos seres mecánicos unidos a sus extremidades. Pero cuando Hikaru, un estudiante de secundario, activa accidentalmente a Alma, un Mecaude misterioso y sin recuerdos, comienza una conexión única entre ellos. El creador original, Okamoto, se encuentra en la dirección de esta emocionante serie en el estudio Trif. El estreno de Mecaude está a la vuelta de la esquina, y no podemos esperar para unirnos a Hikaru y a Alma en esta emocionante aventura. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta adaptación animada? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Y Black Clover vuelve. El doblaje de Black Clover se reanuda. Así es, señores, tenemos nuevas noticias sobre el doblaje de Black Clover, y esto viene de parte de la plataforma de Crunchyroll, quien ya ha confirmado que el anime lo veremos de regreso próximamente en las pantallas a través de los jueves de doblaje de la plataforma. Esta es una gran noticia porque muchas personas todavía se estaban preguntando que qué pasaba con el resto de episodios que no terminaban de doblar. La serie quedó en el episodio 153, por lo que queda por doblar el 154 al 170. El anime de Black Clover se sumará nuevamente al catálogo de Crunchyroll con doblaje latino, el mismo cast de todos los capítulos anteriores, a partir del 3 de agosto de este año 2023. Así que preparen esos calendarios porque tenemos nuevos episodios de Black Clover latino. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Gracias!